Música 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 Y después de dar unas cosas, luego ya sabía que yo no podía vivir sin su amor Si tienes que olvidar, aunque te aclaramos, te ves a tu lado por hacer feliz Conférmelo, ese hombre es lo que yo Hey, mira, está pasando que ya no se lo he perdido, poniendo amigos como tú Hey, mira, está pasando que ya no se lo he perdido, poniendo amigos como tú Hey, mira, está pasando que ya no se lo he perdido, poniendo amigos como tú Hey, mira, está pasando que ya no se lo he perdido, poniendo amigos como tú ¡Gracias! ¡Gracias!